La Tierra, la Tierra, la Tierra, la Tierra, solo pronuncian su nombre, produce cierto respeto ancestral, nuestro planeta, nuestra nave, nuestro hogar. Ella nos protege de las inclemencias del universo, de la radiación solar, los meteoritos, agujeros oscuros, nos da de comer, nos da de beber y de respirar. Y a cambio, solo debemos cuidarla, ya que está viva, tiene una existencia finita y la estamos haciendo sufrir. Ella nos cuida como una madre, nos da la vida y nosotros la maltratamos sin conciencia alguna sobre nuestros actos. Destruimos sus bosques, selvas, lagos, ríos, mares, corales, su flora y su fauna, aquella cadena natural que mantiene el equilibrio gracias al que hoy estamos respirando. Y aunque es nuestra madre y nos ama, si la sometemos a la elección de su vida o la de sus hijos, los resultados pueden ser catastróficos. Es poderosa, es grande, es hermosa y resplandeciente, pero no es inmortal. Y si no queremos seguir el mismo destino que otros planetas vecinos como Marte, queremos empezar la cuidar. Ya está bien, ¿no crees? Deja de engañarte, deja de sangrarte, tu intento de suicidarte que no afecte a mi parte. Date una oportunidad, cuidemos nuestro planeta, nuestra nave, nuestro hogar, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Vamos a hacer. En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 La tierra… ¡La tierra! ¡La tierra! Solo pronunciar su nombre produce cierto respeto ancestral. Nuestro planeta, nuestra nave, nuestro hogar. Ella nos protege de las inclemencias del universo, de la radiación solar, los meteoritos, agujeros oscuros. Nos da de comer, nos da de beber y de respirar. Y a cambio, solo debemos cuidarla, ya que está viva, tiene una existencia finita y la estamos haciendo sufrir. Ella nos cuida como una madre, nos da la vida y nosotros la maltratamos sin conciencia alguna sobre nuestros actos. Destruimos sus bosques, selvas, lagos, ríos, mares, corales, su flora y su fauna. Aquella cadena natural que mantiene el equilibrio gracias al que hoy estamos respirando. Y aunque es nuestra madre y nos ama, si la sometemos a la elección de su vida o la de sus hijos, los resultados pueden ser catastróficos. Es poderosa, es grande, es hermosa y resplandeciente, pero no es inmortal. Y si no queremos seguir el mismo destino que otros planetas vecinos como Marte, debemos empezarla a cuidar. Ya está bien, ¿no crees? Deja de engañarte, deja de sangrarte. Tu intento de suicidarte que no afecte a mi parte. Date una oportunidad. Cuidemos nuestro planeta, nuestra nave, nuestro hogar, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Gracias.